aquí no hice nada porque creo que el coche tiene fuerza va a salir ahí va a salir rápido cuando yo lo haga ahora, cuando lo voy a sacar perdonen la palabra caballero, no te me vayas a dormir aquí dale soy un caballo bro, son muchos años aquí para no saber cómo sacar un carro de la nieve o un coche de la nieve bueno o la nieve que hay así como esta miren aquí miren voy a pasar suave ven miren ahí miren mira qué lindo le comentaba en un vídeo que cuando la nieve cae así de esta forma que está cayendo ahora que se puede quedar copada la montaña de nieve aquí donde han ido apartando la nieve entonces lo voy a dejar así este vídeo para despedirme con ustedes miren sí hola 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 buenos días los amigos que nos siguen a través de cheche travel son las cuatro y media de la mañana acá en la ciudad de montreal estamos en una tempestad de nieve miren cómo está el coche ya en los vídeos que había hecho le decía que siempre tengo que que quitarle la nieve ya sea por la mañana por la noche pasó el carro por aquí el camión miren le echó la nieve al coche y pero yo creo que el mío sale bien ahí de todas formas voy a quitarle la nieve ahora y ponerlo a calentar miren cómo se ve le vamos a traer vídeo durante el día así que manténgase en contacto no le voy a poner creo que quitando la nieve porque ya ustedes lo vieron pero así como se ve ahora vamos a preparar el coche así que hay que salir un ejemplo una hora antes cuando salga a veces 30 minutos antes así que vamos a limpiar la hora yo lo limpio y después le digo si amigos seguimos por acá limpie mi coche limpia el de mi esposa y como ella se va a matar a trabajar saque el coche hacia afuera aquí lo volví a entrar muchas veces para cuando ella vaya a salir le sea fácil porque si lo dejo ahí vuelve a pasar el camión de nuevo cuando el camión pase ven como este aquí un ejemplo mire el camión pasa recoge la nieve del medio pero la tira en la goma de los coches y a veces va hasta la altura de la puerta después de esta gente aquí es lo ven ahí dentro de un rato si la si la nieve se compacta pues le va a ser difícil salir y entonces a mi esposa y aunque el camión pase de nuevo por mucho que le llene siempre va a poder salir porque le hice una zanja para que salga rápida vamos a ver el mío ahora y aquí tienen mi coche ya lo limpie como le dije no le hice vídeo limpiando porque ya ustedes si miran mis vídeos se van a dar cuenta que he hecho vídeo limpiando el coche ya el coche está limpio está caliente me tomó media hora arreglar los dos coches este nada más aquí de la nieve aquí no hice nada porque creo que el coche tiene fuerza va a salir ahí va a salir rápido cuando yo lo haga ahora cuando yo lo voy a sacar él va a salir rápido ahí entonces ya lo único que me queda es montar y irme pero me echó media hora así que ahora tengo que subir a tomarme agua caliente pero rápido porque ya tengo que irme ya entonces mis amigos manténganse que le voy a estar enseñando todo ok abrazo bendiciones en esta mañana bien fría y bueno amigos ya estamos listos para irnos estoy montado en mi coche me toca salir a mí oye para mí que no te me duermas ahora para mí que no te me duermas ahora sale 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 hay mi madre siete bichos se duermen aquí a palo coño perdón en la palabra coger no te me vaya a dormir aquí dale que soy un caballo pero son muchos años aquí para no saber cómo sacar un carro de la nieve un coche de la nieve bueno listo déjame mirar un tico solo para enseñarles me tengo que ir ven el coche mío donde estaba ahí a la derecha qué hice yo rapidito para contarles cuando yo voy a parquear en la noche yo miro cuáles son mis posibilidades de salir en la mañana sin nieve eso es lo que yo hago siempre yo no estoy buscando un parqueo para meterme para meter el coche y ya no 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 está loco y mañana que como por ahora ya salí pero el tiempo me llevo el tiempo que me llevo fue limpiarlo me llevo tiempo en limpiarlo pero voy justo con el tiempo pero bueno que bien ya por aquí ahora en este momento lo único que hacen es pasar la máquina quitar la nieve porque si echan arena o sal no sirve de mucho porque va a caer mucha nieve ellos tienen que para que caiga la nieve completa y echarle en algunos lugares donde hay bastante tráfico si puede que valga la pena bueno caballero ya salimos ahí ustedes vieron el mío salió fácil porque estaba puesto en un lugar que si el camión de nieve pasaba uno o dos veces no me iba a bloquear ahora si el camión de la nieve hubiera vuelto a pasar ahora esta nieve que le iba a echar iba a compactar la otra que estaba allí porque es una nieve húmeda la primera y la segunda está bien tercera y cuarta llega cuando él vuelve a pasar y ponese esa nieve junta si salgo si salgo ahora lo mejor me va bien pero si salgo más tarde ya esa nieve está compacta y hay que sacar nieve ahora imagínense cuatro de la mañana acabo de levantar ahora en este momento son las cinco y cuarto así que de las cuatro y media a las cinco y cuarto fue que salí sin embargo en tiempo que no es de nieve de nieve y resbala ahora mismo estoy frenando aquí y resbala hay que ir suave en tiempo que no es de nieve 10 minutos antes yo salgo y listo ahora esas son cosas las que uno se enfrenta aquí sobre todo si tiene coche si usted tiene coche y va a salir en coche sabe que tiene que salir con antelación a limpiarlo a lo que sea quitar la nieve a calentarlo si le gusta a mí no me molesta montarme y irme sin que en calentarlo no es un problema porque el coche se calienta rápido hay coche que si se demoran en calentarse como el de mi esposa de mi esposa tú lo pones 10 minutos se apaga lo pone 10 minutos y cuando tú llegas el tipo todavía está frío el coche de ella así ah bueno hablando de mi esposa cojo y ya yo subo ya está durmiendo no y le digo mira amor ya el carro está limpio le hice una zanjita buena para que salga para adelante y para atrás que aunque pase el carro si paso una vez no va a tener problemas tú vas a salir fácil de ahí me dice ella salgo para adelante o salgo para atrás digo no fácil tú coges y sales para atrás y el año que viene todavía la nieve te coge y dice qué pensé que te daba una pesadilla pesadilla de no despiértete que esto es la vida real así como ustedes ven que lo que hay que hacer es sonreír siempre reír siempre no importa la situación que usted esté viviendo busque de ahí lo mejor saque siempre de lo que le pasa en la vida busque siempre el lado positivo de todas formas levantarse temprano no hay que sea muy bueno pero bueno es parte de lo que nos toca por el momento y después listo me levanto temprano tenía días tengo días que puedo decir hoy no vengo a trabajar hoy me quedo en la casa pero no soy un campeón yo soy un campeón yo sé cuando lo voy a yo sé cuando voy a pedir mi día cuando hay un juego de béisbol un juego de fútbol internacional importante ahí yo pido mi día pero pedir el día para quedarme en la casa y cruzando el dedo para arriba no chico no que vamos para la calle vamos para que ya me levanté por cómo quedar ahí además si me quedo en la casa miren si me quedo en la casa de todas formas tengo que sacar el coche porque cuando pase el camión me va a decir coge lo estoy aquí y me va a tapar el coche hasta las puertas seguro seguro los coches que van a estar ahí el día entero los coches que van a estar el día entero y lo van a tapar hasta las puertas ahora es lo malo va a hacer en la noche cuando venga la noche cuando yo venga para parquear posiblemente no hayan parqueo haya que limpiar para poner el coche creo que le voy a cazar la pelea a alguien que se vaya y le voy a tomar un huequito de donde se vaya así cuando yo llegue lo veo es decir cazar la pelea quiere decir mirar a ver si se va alguien para tomar su puesto lo digo así porque sé que muchas veces el argot popular de nosotros en mi país no no se entiende en otros lugares a pesar de que hay muchos que tienen amistades cubanos y saben su forma de hablar cazar la pelea y ocupar el puesto de alguien o tomarle alguien algo lo que sea le voy a cazar la pelea decir que tú de seguro seguro vas a tener tu oportunidad de hacerlo bueno ahora lo malo que espero que no haya es si delante de mí yo me topo por ahí camiones que van limpiando esta vez este boulevard si hay camiones que van limpiando este boulevard yo tengo que irme de aquí porque porque si yo me quedo aquí amigos no voy a llegar en tiempo al trabajo y cuando tú no llegas en tiempo al trabajo sabe que te la aplican ustedes saben cómo es se siente la nieve no sé si escuchan el ruido en la bomba hoy escucha bueno aquí se están pasando para la izquierda espero que haya un espacio por ahí para pasar si qué bueno qué bueno miren ahí van los camiones eso que ustedes ven ahí 23 todos los fachados amarillos grandes esos hay camiones grandes estos son los tractores preparándose que van al ataque entonces eso si eso si un camión de eso se va delante de ti y tú estás apurado te embarcaste si no sé si no conoce otras formas de llegar a donde tú vas hay mucha gente que sólo se aprenden lo que es más fácil un ejemplo un ejemplo no voy a ponerlo lo que vivo yo no mi esposa mi esposa me dice pues yo me voy por burasa burasa es esto no donde estamos ahora muy por burasa si eso por ahí tú coges recto por ahí dobla la izquierda y llegaste donde tú vas es verdad es verdad es fácil es rápido pero qué pasa si tú tienes cuatro camiones o tractores de nieve aquí delante de ti que tú no sabes dónde ellos van a terminar ahí mismo te quedaste porque eso va manejando suave van quitando la nieve entonces tú tienes que tener más vías de escape y ahora con esta nieve que está cayendo por supuesto que tienes que irte por una de las calles grandes porque si te vas por una calle pequeña es muy posible que no hayan quitado la nieve ni la primera nieve de hecho estamos en este boulevard claro ahora son las 5 y 20 de la mañana y hay nieve la nieve tú la siente en el coche se ve no no si limpiaron limpiaron hace rato entonces hay gente que usa un coche alto jipe que es lo bueno para la nieve yo lo que tengo este coche pequeño pero por eso tengo que manejar con mucha maña tengo que buscar siempre las opciones que que yo sé que no me van a dejar en botar en algún lugar un ejemplo si yo me meto por una calle que ahora en este momento no le han pasado la cuchilla es decir el tractor no haya pasado al menos una vez si yo paso por ahí es posible que se quede más son 15 o 20 centímetros de nieve un carro es un coche pequeño tendría que tener mucha fuerza entonces yo tengo que estar mirando todo pero pero está bien porque ya se hace automático lo miro pero se ve automático todo y así ya sé lo que tengo que hacer ahora aquí tú no puedes hacerte el loco de ir súper rápido a no ser que no haya nadie como ahora que no hay mucha gente pero aún así el autobús es el único que da por su línea pero el que va delante de mí lleva como dos líneas y yo lo voy siguiendo casi a él así que me llevo casi las dos líneas igual por decirlo de alguna forma pero en realidad yo trato de ir por donde es pero como tú vas a ver dónde está en la línea del coche ahora como tú vas a ver dime díganme amigo usted como ustedes van a saber de dónde por dónde va el coche ahora si va por la línea buena o no el de la izquierda es ese van que va ahí él trata de usar la línea izquierda pero míralo como se corre un poquito para la derecha porque si se pega mucho lo coge una plaquita de ella lo puede que lo bote yo voy por el medio que ahora me lo lleve llévatelo pero yo voy bien ahora yo sé que voy bien por eso va bien el coche ahora aquí lo otro es cuando usted vaya manejando si va normal o un poquito rápido y ve que hay dificultades de cualquier tipo que cree que se le dificulta manejar y ve que el coche detrás de usted se le está pegando mucho le ponen los flashes si lo ponen los cuatro bombillos intermitentes sólo toca para que lo dejen tranquilo porque si no aquí la gente maneja muy pegado de peguen el coche detrás es otro cuando te peguen el coche detrás que tú sientes que están haciendo presión actúa como si no pasara nada te digo una de las cosas es poner las cuatro luces pero no te manda a correr porque si te manda a correr ahí es donde te coge la policía haciendo velocidad y te dan tu tic qué le parece bueno y aprovecho ahora antes de terminar antes de terminar este vídeo mañanero por acá en la ciudad de montreal canadá para saludar a los amigos que siempre nos siguen por aquí carmen micaela frank mendoza jairo el amigo que escribió ayer de de argentina carmen me comentaba que daba saludo y hablaba de méxico y cuba méxico y cuba si siempre han tenido buenas relaciones gracias por su comentario a todos mendoza no sé si se me quedó seguro que se me quedan gente por ahí pero igual sepan que el saludo va para ustedes también y como le comento en los vídeos si ustedes quieren personalizar su saludo a los que no he saludado todavía o al que quiere que lo vuelva a saludar en el vídeo pues me deja el comentario y de seguro le estamos mandando un saludo caluroso desde el frío margioli margioli es la prima mía en baracoa y mariolis es la esposa de frank a ella vaya el saludo mi hermano desde cienfuegos o hasta cienfuegos llegue desde aquí así son las mañanas en estos días de invierno por acá en la ciudad de montreal venga por aquí si limpiaron un poquito más era lo que le comentaba anoche en un vídeo hay zonas donde va a estar más limpio que otras y eso es porque depende a la compañía que le hayan vendido el contrato de limpiar a partir de dónde y hasta dónde esta ya limpió limpió temprano esta parte de aquí se ve la línea del medio es la única que le echaron su poquito de sal o de arena lo que le hayan echado en pero en los lados no le echaron nada sólo pasaron la cuchilla pero que bien ahora me queda la opción de saber 25 me quedan todavía voy bien me quedan 20 minutos así que puedo meterme puedo mirar a ver si puedo pasar por alguna calle esa de que se ven súper chula por qué no han pasado la cuchilla por ahí y la nieve debe estar a tope bueno aquí ya no se puede frenar vean 3 2 1 y medio tiempo pasar aquí viene de nuevo no aquí hay aquí si hay tiempo el otro el otro aquel sí 5 4 3 2 1 y me fui con la amarilla a 40 voy a 40 voy suave pero uno no no se puede comer déjame mirar aquí a ver si por aquí está bien a ver si por aquí puedo pasar ok por ahí creo que puedo pasar voy a subir por aquí voy a subir por esta calle ok para que vean aquí al menos pasaron la cuchilla una vez miren perdón 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 miren qué lindo se ve el árbol ese con la nieve ahí bien bien lindo a ver miren este otro ven lo que le decía también se lo decía en un vídeo que hay informaciones que a lo mejor se pierden y dice pero no como miren aquí cuando yo en un vídeo hablo en el otro hago referencia comentaba que cuando la nieve cae así como esta miren aquí miren voy a pasar suave ven miren ahí miren esta mira que lindo le comentaba en un vídeo que cuando la nieve cae así de esta forma que está cayendo ahora que se puede quedar copada en los árboles es una belleza verla sobre todo cuando deja de nevar y sale el sol porque no se va a caer esa nieve a no ser que la temperatura se pongan caliente que lo dudo mucho pues se ve lindo miren por aquí ahora no hay coche todo está bien tranquilito el frío no hay ruido es rico para dormir eso sí es relajante ayer le puse un vídeo donde no hablé nada de nada a lo mejor estaban esperando che che no hablaste nada no le puse uno que solo fue el trayecto le puse manejando relajadamente así que como estaba relajando no puse nada no hablé nada de todas formas hay vídeos hay vídeos donde donde me paso miren 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 aquí hice un pare y el carro patino o el coche carro le decimos en cuba por eso es que lo digo así cuando tienes una costumbre arraigada no es que no sea difícil de cambiar sino que te toma un poquito más de tiempo así que a veces digo coche a veces digo carro por adelante veo uno limpiando esta calle espero que no se quede en el medio porque si no ajá tonturunto vieron todos los árboles que hemos estado pasando ven que lindo se ve una belleza papá eso es lo otro disfrutar antes que salga el sol no creo que el sol salga puede que sí aquí todo es posible díganlo ustedes mis amigos que nos siguen a través de Cheche Travel que le parece en estos vídeos seguro que en alguno que no esté nevando que no esté, digo que no esté nevando que no esté corriendo que no tenga que trabajar pues yo pasaré por aquí miren allá tienen uno en el lado izquierdo ese carro, ahí está bueno no se ve muy bien no hablo del árbol sino de un coche que parece que trataron de sacarlo y no salió ahí están quitando la nieve delante bueno ven miren aquí eso es lo otro que hacen aquí cuando uno va a llegar a una calle principal a veces hacen deja ponérmselo como enseñárselo aquí ven ese bulto de nieve aquí al lado derecho cuando tú vienes por una calle secundaria muchas veces si no ha pasado nada y antes que te topa con un bloque de eso y entonces mi hermano si te metes con eso con el carro rápido lo rompe tiene que parar dar la vuelta o sacar la nieve que está ahí o esperar que alguien más grande que tú pase dependiendo de tu tiempo así que como ven son muchas cositas pero bueno esto a ustedes me imagino que la mayor parte de los que ven los vídeos lo que más le interesa es ver la nieve pero igual yo le doy toda la información en el caso que alguien en algún momento le haga falta porque usted no sabe si un día se gana la lotería y se me voy a llegar a ganar y voy a ir en el invierno pero arriba de eso voy a alquilar un coche porque quiero sentir esa sensación de manejar en la nieve papá es rico es como jugar si lo toma como un juego te divierte lo que tiene que ser prudente pero es como un juego yo te digo una vez manejaba limosina hace mucho tiempo y cerraron todos los aeropuertos nadie quería ir de aquí de Montreal del aeropuerto de Montreal a Quebec el costumbre son como dos horas cincuenta tres horas el viaje me metí como cinco horas papá aquello iba cincuenta kilómetros no se podía ir más rápido porque la cantidad de nieve que estaba cayendo era mucha bueno miren vamos a aprovechar y vamos a disfrutar ahora miren estos camiones que vienen miren estos camiones miren los camiones y el sillón ahí vienen los camiones limpiando yo tenía prioridad pero tú sabes muchas veces son así cabrones ponen la luz roja y ellos miran y se la llevan limpiando porque creen que tienen prioridad no papá respeta para que te respeten Bueno mis amigos, estamos terminando con el video En esta mañana de hoy, muchísimas gracias Por seguirnos, le estoy subiendo A ver si les pongo 3 o 4 videos en un solo día Porque si no se me acumulan Y después van a ser demasiado tarde Y entonces es posible que todavía en el verano Me queden, me queden todavía Miren esta montaña de nieve Aquí donde han ido apartando la nieve Entonces lo voy a dejar así Este video, para despedirme con ustedes Miren como se ve el edificio de lava atrás Como les decía, muchísimas gracias A todos por seguirnos, bendiciones Somos Cheche Travel desde la ciudad de Montreal, Canadá Hoy, que la pasen súper bien Que tengan un día bien lindo, lleno de amor Y bendiciones, yo me despido por ahora Pero no por siempre, porque seguro volveré Se les quiere mucho, chao, hasta pronto